Queridísima, mi queridísima, queridísima Marilu de la zona metropolitana, tenemos que saber que tú también deseas bailar, no es difícil, no es difícil, es lo más fácil del mundo, solamente por música, que escuchas, que te gustan, y tu cuerpo va a decir, cómo va a bailar, no hay paz, no hay paz, aunque escucha. Vamos a hacer desde el principio, a ver, vamos a hacer, aunque no te salgan los pasos, debemos ir practicando, a ver, que ya está aquí, porque viene igual a crecer, a ver, vamos a avarecer, arma de costales, la prueba de familia, arma de costales, la prueba de familia, arma de costales, la prueba de ropa, Ahora sí, ahora sí, más camina, dale, o sea, escucha, no es difícil, solamente tienes que encontrar, hey, ¡Vamos a ver, vamos 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 ¡Va de nuevo! ¡Con la punta del pie! ¡Cada una de mis actividades! ¡Vaña! ¡Ven y ¡Vamos! ¡Ven y ¡Vamos! ¡No importa la cosa es que nos mueven! ¡Tiene mis calorías! ¡Eso es lo importante! ¡Jose Cruz! ¡Jose! ¡Ánimo! ¡Pdamen! ¡Haz de nuevo! ¡Vamos! ¡Vaksa! ¡Joo capaz! para que pasas a mi gente en el lugar todo el mundo en la comida hey el chiste no es aprender a bailar sino moverte para cuidar las calorías que necesitan wuuu vamos a jugar wuuu 1 3 ya me siento en fiesta mamita ahora hey ahora te presento a otra 2 otra cosa nunca camines nunca camines cuando te hagan porque estás así que pasando a enfrente tenemos que ir bailando digo que puedas pero baila ¿Por qué? Porque tienes el ritmo, el ritmo, púntalo a usted, baila. Gracias por ver el video.